antes y después de los conciertos de bono rock en shanghai que fueron dos fechas los chicos acabaron descubriendo un nuevo platillo delicioso un plantillo de cangrejo y recientemente tomoya acaba de subir un nuevo short el cual no se me da tiempo de traducir pero es del milenario yan ken po y adivinen quién canó ahí vamos con el recuerdo hoy es el turno de taca y ahora toca la actuación dramática de los perdedores que no pagarán tremenda cuenta en el restaurante Disculpen si es que querían ver el video completo con subtítulos en español Igual espero les haya gustado el video, nos vemos el día de mañana más tarde con más Juan Oro Se me cuidan, bye bye